Estas escuchando a Tillo y Joao ¿Quién te hizo mi nieta? Tan linda, tan bella Tu boca de grana Muñeca dulce, eres el encanto Del mar que te besa Precioso capucho Muñeca princesa Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, ven acá Te invitas al romance del amor Que la naturaleza en ti formó Muñeca, eres tan linda Tan linda del amor Me rías con tu canto angelical Y tu rico trino musical Muñeca, yo te hizo tan solo para el mar Muñeca, yo te hizo tan solo para el mar Muñeca, yo te hizo tan solo para el mar Por la distancia que pueda haber Y aunque el tiempo transcurra más Toda mi alma y todo mi ser No te dejarán de amar Aunque sangre tu corazón Aunque el río no pueda más Habrá un momento y habrá un lugar Donde se puedan curar Donde se puedan curar sus heridas Es una llama de amor Es una llama de amor Que nos quema Es un volcán de pasión En erupción Y aunque no nos vemos más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible Nos amamos Después de una negra noche Después de una negra noche Sale el sol DJ Joao Agua Marina Aún siento tus labios Besándome ¿Por qué? Siento esa mirada Quemándome ¿Por qué? Te imagino tanto Abrazándome Amándome Queriéndome Si tú No estás aquí Estás Lejos de mí ¿Por qué? Aún siento tu voz Y amándome ¿Por qué? Aún siento tus manos Tocar mi piel ¿Por qué? Yo te extraño Tanto Dime por qué Quiero saber Si tú también Sientes Lo mismo que ayer ¿Por qué? ¿Por qué? No vuelves a sufrir Basta ya mi amor No seas así Que en mi corazón No puede más sufrir Basta ya mi amor Quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así Agua Marina Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño Para no acordarte más Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño Para no acordarte más Ay amor Que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida Partiendo mi alma y mi corazón Ay amor Que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida Partiendo mi alma y mi corazón Oh, 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 oh Te vas de mi vida Que te pusiste Te vas de mi vida Todo mundo Te vas de mi amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pensaba que este dolor se acabaría, pero pasa el tiempo, pero pasa el tiempo y te recuerdo más y más. Tal vez tú ya de mí te has olvidado, tal vez ya no te importe que estés sufriendo, que me brote el llanto, que me brote el llanto pensando en ti, en ti. Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte, siempre estoy diciendo y no puedo. Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte, siempre estoy diciendo y no puedo. Música Estás escuchando a DJ Joao Agua Marina Amor 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 Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar, yo por haberte querido Para qué quieres continuar, y ya no será lo mismo Seis sueñicos del cristal, seis sueñicos del cristal Ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué, que le faltó a mi cariño O que es lo que tuvo de más, porque jugaste conmigo Dime que me equivoqué, para no tardó en contigo Tal de mi nunca tendrás, mi perdón, mi olvido Música Aquella noche de amor, de pasión que vivimos tú y yo Mejoraste, amar de verdad Mentiras nada más, puras mentiras fue tu amor Subtitulado y lloré, cuando te marchaste de mí A pesar que te sigo queriendo, trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo, trataré de olvidarte Música DJ Joao Música 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 Si tú dices quererme, eso es mentira Dices adorarme, es engañar Solo vengo a decirte, a decir que me alejo Que me voy para nunca, jamás regresar Solo vengo a decirte, a decir que me alejo Que me voy para nunca, jamás regresar Música Mañana cuando ya te encuentres sola Tarde cuenta te darás, que este amor puro y sincero Nunca jamás lo hallarás Y nunca jamás lo hallarás Música Aguamarina Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Frente a mi casa sembré maíz, más atracito papayuca Muchas gallinas poniendo están, para el casonio que vaya bien Música Para el pedido de la novia, bien las palabras hay de aprender Con su excelencia todos se van, para que baile sin descansar Aunque se oponga el día, serás, que a mi casita tú alegrarás Aunque se oponga el día, serás, que a mi casita tú alegrarás Pal, 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 pal Aguamarina Música 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 ¡Suscríbete al canal!